Como al principio, eso no volverá Tirando balas en el sitio, me responderán Yo no salto la ley, la ley no salta a todos A mí no me preguntes, no estoy en todo Liro mirando, sentado, qué coño está pasando Yo mi charcha, los botones estamos al mando Trae a tus homies, a este ring, a mi plin, plin Quiero a mi madre en una suite, a Polo James Team Viviendo gym, viviendo rutin Buscándonos bling, a Polo Kids No tengo lo que quiero, soy chico de Kero Ganar dinero, quemar dinero Como al principio Estáis hablando mierda, qué coño de eso es verdad Quemando rueda en la Yamaha, estoy en horas bajas Aunque esté follándote en la oreja Mañana estaremos, tú dónde estarás Mañana estaremos, tú dónde estarás Como al principio, como al principio Como al principio, como al principio Viviendo gym, viviendo rutin Buscándonos bling, a Polo Kids No tengo lo que quiero, soy chico de Kero Ganar dinero, quemar dinero Viviendo gym, viviendo rutin Buscándonos bling, a Polo Kids No tengo lo que quiero, soy chico de Kero Ganar dinero, quemar dinero Yo no tengo lo que quiero, soy chico dena Gracias por ver el video